Si un mamá De una vez Me lo soltaste así De una vez Dijiste Es mejor para ti Sentía tus palabras En mí Tan fuerte Que azotaban mi piel Esperé Un día y otro día Esperé Pensando que era Un sueño tal vez Pero al llegar la noche temblé Y pude ver que no lo soñé Es verdad Que en cada noche un miedo sentí Que en cada noche un sueño rompí En mil pedazos viejos de ti Y ni así Lograba separarte de mí Buscando como un loco algún fin Huyendo de mi mismo y de ti Ahora sé Ahora sé Que no es tan imposible olvidar Si luchas Con orgullo al pensar Que cada día brota una flor Que cada día nace un amor Fui feliz Fui feliz No niego Que también Fui feliz Jugamos al amor Y perdí Es tarde Si hoy te acuerdas de mí Mis años se olvidaron de ti Si es verdad Si es verdad Que en cada noche un miedo sentí Que en cada noche un sueño rompí En mil pedazos viejos de ti Y ni así Y ni así Lograba separarte de mí Buscando como un loco algún fin Huyendo de mí mismo y de ti Ya lo sé Tal vez creas que canto por ti Que solo tú me hiciste sufrir La duda tú la vas a sentir Si crees que canto por ti Si mamá Te equivocas No estoy cantando por ti No Estoy cantando por la que ayer conocí Si crees que canto por ti Te equivocas Te equivocas Te equivocas No te mereces mi amor Ahora hay otra que me trata mejor Mucho mejor Si mamá Si mamá Y que tú pensabas Que me iba a morir sin ti Ya lo sé Tal vez creas que canto por ti Que solo tú me hiciste sufrir La duda Ay, la duda Tú la vas a sentir Que solo tú me hiciste sufrir Que solo tú me hiciste sufrir La duda